como marcha la venta de cerdo aquí en guisa muy bien gracias a dios a como como está la libra a 500 pero el otro año estaba así también lo tenemos igual que decir a las personas en el día de hoy no se vengan a comer de mejor cedo y si va a ver una apertativa diferente al otro año de la gente más animada más comprando o sea que la cosa como que se ve diferente al otro año más expectativa más chistos más energía que lo que pasa con guisa y el porco asado para que la gente viene de toda parte del país de santiago puerto plata en agua construir porque es el número uno y el número uno acá es ole reyes junto a los muchachos de aquí de juicio a tu muchacho que tú sabes ha probado nuestra calidad del cuerpo que es el mejor el ser lo mejores de guisa es así toda la parte del cibao que hay aquí santo domingo aquí viene gente desde las cinco de la mañana hoy había gente de otros pueblos comprando nuestro ser lo que es el mejor y i yo No puedo irse a su suporte.